A día de hoy tenemos más de 400 bomberos forestales en sus casas porque el Gobierno de Aragón les ha cambiado el contrato en septiembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo no están haciendo un trabajo de prevención de incendios, están haciendo un trabajo de selvicultura. El mayor riesgo que vemos en Aragón es que esto va a ser cíclico. Esperemos que no pase. Siempre digo que la labor principal de un bombero forestal es la prevención de incendios. El 100% del trabajo tenía que ser prevención de incendios, quiere decir que no habría ningún incendio y eso sería lo óptimo. Los incendios se apagan en invierno y el Gobierno de Aragón vemos que no lo contempla.